Prefiero mejor la muerte Para que quiero vivir Sabiendo que esta vida Nos cambia tanto la suerte Y aunque no quiera perderte Hoy tú te alejas de mí Como este duro querer Cuando el amor paga mal Se quiere soñar una vez Es imposible olvidar Por eso sigo mi vida Sufriendo mi triste suerte Si mi destino es creer Y cómo podré olvidar Si mi alma dejas huir Como este duro querer Cuando el amor paga mal Se quiere solo una vez Es imposible olvidar Por eso sigo mi vida Sufriendo mi triste suerte Si mi destino es creer Y cómo podré olvidar Y mi alma dejas huir Como este duro querer Cuando el amor paga mal Se quiere solo una vez Es imposible olvidar Es imposible olvidar Es imposible olvidar Si mi destino es creer Si mi destino es creer Si mi destino es creer